Hace ya tiempo me llevaron al loquero Su diagnóstico fue loco de atar Siempre en conducta, mi nota fue un cero Vino la poli y me quieren encerrar Yo soy bohemio, soy un pájaro sin vuelo Del manicomio no me dejarán marchar Si las camisas atan fuerte a mi cuerpo De alguna manera me tendré que liberar ¿Qué más da si estoy cuerdo o un loco de atar? ¿Qué más da si estoy como una cabra aunque parezca muy normal? Vivo en un cuarto acusado más al techo ¿Por qué se piensan que me puedo lastimar? Si las camisas atan fuerte a mi cuerpo De alguna manera me tendré que liberar ¿Qué más da si estoy cuerdo o un loco de atar? ¿Qué más da si estoy como una cabra aunque parezca muy normal? ¿Qué más da si estoyέra? ¿Qué más da si estoy como una cabra aunque parezca muy principal? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si estoy como una cabra que parezca muy normal. ¿Qué más da? ¿Qué más da?